Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección 5 Expiación horizontal La cruz y la iglesia Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 5 Versos 13 y 14 Pero ahora en Cristo Jesús Ustedes que en otro tiempo estaban lejos Han sido acercados por la sangre de Cristo Cristo es nuestra paz Que de los dos pueblos hizo uno Y derribó el muro divisorio Y presentamos los textos base de este estudio Para una mejor comprensión A partir de ahora es la sección para maestros Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes Queridos amigos Parte 1 Panorama general En el estudio pasado Pablo revela Cómo Dios opera en la salvación De una persona individual Ser salvo Ser salvo significa ser llamado por el Mesías Resucitar con el Mesías Ascender con el Mesías Y ser exaltado con el Mesías Pero esta descripción Generalmente se aplicaba a los judíos Que esperaban ansiosamente a su Mesías Salvador En la interpretación judía Cuando el Mesías vendría Se esperaba que él salvaría y exaltara a los judíos Y destruyera y humillara a los gentiles Que los habían conquistado Los romanos Sin embargo Pablo toma el lenguaje exaltador Usado para describir la salvación de los judíos Y lo aplica También a los gentiles Aquí a gentiles se refiere a todos los que no son judíos Sea cualquiera su nación Al mismo tiempo Necesitamos notar cuidadosamente Que Pablo no proclama Que ahora los gentiles son salvos porque son gentiles O que los judíos son salvos porque son judíos Los judíos que estaban cerca de Dios Podrían vivir el mismo tipo de vida Sin Dios en el mundo Como los gentiles Los gentiles por su parte No deben olvidar Qué forma de vida vivieron Antes de encontrar y aceptar a Cristo Así Ambos grupos fueron igualmente salvos Por la gracia de Dios Manifestada en Cristo Jesús En la cruz Es sólo cuando Tanto judíos como los gentiles Están en Cristo Que entonces son salvos Por otro lado Pablo enfatiza que la salvación Viene de los judíos Después de todo Dios había escogido al pueblo hebreo Para ser sus representantes en la tierra Les confió los oráculos divinos Y el Mesías además Era un judío Y ahora veremos los temas que cubre la lección El estudio de esta semana Cubre tres temas principales Número uno Cristo Jesús salva Tanto a los judíos Como a los gentiles Por igual Aunque Dios primero llamó a los judíos A la misión de proclamar su salvación A todo el mundo Número dos La salvación ofrecida a todos Por el Señor Jesús Es universal Porque Él murió en la cruz Haciendo así Provisión de salvación Para todos los que creen en Él Y así El muro divisorio Entre los judíos Y los gentiles Se volvió irrelevante Jesucristo no sólo destruyó el muro Entre los judíos y los gentiles Sino que también edifica una nueva realidad Un nuevo templo de Dios La iglesia En el que tanto los judíos Como los gentiles Constituyen igualmente y juntos La iglesia El cuerpo de Cristo Y recordemos como vimos en estudios pasados Jesús es la única cabeza de la iglesia Tanto en la tierra Como en el cielo Parte número dos Comentarios Sección A Derribando ese muro Algunos cristianos entienden erróneamente Que en Efesios 2.16 Pablo prevé la paz entre los judíos y los gentiles Al abolir la ley mosaica La ley mosaica no son definitivamente los diez mandamientos Podrían formar parte de la ley mosaica Porque se refiere a todas las normas Ritos y ceremonias Y ley moral que deben obedecer todos los humanos Pero es independiente los diez mandamientos Porque esa ley es eterna y universal De acuerdo a muchos textos en los que se le menciona así En consecuencia estos cristianos ven el antiguo testamento Y la ley como irrelevantes para el cristianismo Y esta ley para muchos cristianos Específicamente son los diez mandamientos Que supuestamente quedaron abolidos Abrogados Cancelados En la cruz Cuando en realidad fue Todos los ritos y servicios Que tenían que ver con el Mesías Prefigurando la muerte del Cordero de Dios Nuestro Señor Jesucristo Cuando Él murió en la cruz Esta ley ceremonial Dejó de existir Porque perdió su significado Cuando Jesús El Cordero de Dios Murió en la cruz A esto se refiere Jamás se refiere A los diez mandamientos Esos son eternos Para siempre Y son la base del gobierno De toda la creación El gobierno de amor De nuestro querido Dios Así que este punto de vista Que vimos anteriormente No es solo un malentendido De la teología de Pablo Sino también una conclusión Contraria a lo que Pablo Escribió Dos observaciones principales Son cruciales Para subrayar aquí Primero El contexto inmediato De Efesios 2.16 Si apunta a la idea De que los gentiles Que querían unirse Al pueblo de Dios Se encontraron Con un muro Que les impedía hacerlo Este muro De separación Fue una tragedia Porque Dios Había llamado A Israel A su gracia Y les había dado La misión De proclamar su gracia A todo el mundo Sin embargo Los israelitas Confundieron su llamado A experimentar La santidad Conferida Por la gracia Con el aislamiento Se separaron De todos Los demás seres Que no eran Judíos Y el elitismo Solo para ellos Por lo tanto No cumplieron Con la misión De Dios Para ellos Por eso es que Cuando vino Jesús A esta tierra Estableció La organización De la iglesia Cristiana Y ahora Nosotros Como cristianos Tenemos La misión Para compartir Este bendito mensaje El evangelio Las buenas noticias De salvación A todo el mundo Y como cristianos Si nos aislamos De los demás Corremos el riesgo De no cumplir La misión Igual que pasó Con los judíos Algunos cristianos Tienden a identificar El problema De la enemistad Descrita aquí Como generada Únicamente Por los judíos Para evitar Que los gentiles Tuvieran libre Acceso A Dios Y esto En la mente De un judío Era impensable Porque no eran Parte del pueblo De Dios Únicamente los judíos Cuando la muerte De Jesús En la cruz Fue para toda La humanidad La principal Implicación De este punto De vista Es que El problema Sería resuelto Por Jesús Estableciendo Una nueva Religión Sin duda Hubo mucha Enemistad Mostrada Por los judíos Contra los gentiles Sin embargo El antiguo Testamento También da Testimonio De la enemistad De los pueblos Del mundo Antiguo Manifestada Contra Israel Y Judá Pablo Sin embargo No se involucra Aquí En un proyecto De reconciliación Internacional Tradicional De dos grupos De personas Basado En la identificación De un terreno Común En compromiso De ambas partes Y en la decisión Política De tolerancia Mutua Si Pablo dice Que tanto Los judíos Como los gentiles Tienen la culpa De haber caído En el pecado Pero no dice Que el problema Principal De estos dos grupos De personas Consiste simplemente En su Animosidad Mutua O en la falta De encontrar Una forma De convivencia En este mundo En el mismo Contexto De Efesios Capítulo 2 Verso 14 Pablo les dice A los cristianos Gentiles En Éfeso Que habían estado Muertos En pecados No por los judíos Sino por sucumbir A su propia naturaleza Pecaminosa Y a Satanás Y sus agentes Espirituales Y humanos Y porque Eran arrogantes Y pensaban Que sabían Mejor Cómo salvarse A sí mismos Esto lo vimos En el video Del estudio Pasado El problema De los judíos Por otro lado No consistía En la presión Y los ataques Sufridos A manos De los gentiles Dios Les había prometido Su protección Si confiaban Plenamente En Él El problema Tampoco Radicaba En el hecho De que Las promesas Los convenios Las leyes Y las ordenanzas De Dios Fueron dadas A los judíos Y no A los gentiles Además Los judíos No se convirtieron En enemigos De los gentiles Porque Dios Les instruyó Que lo fueran El problema De la animosidad Entre judíos Y gentiles Consistía En otra cosa Pablo Insiste En que El principal Problema De su animosidad Mutua Fue que Ambos grupos Pecaron Y se rebelaron Igualmente Contra Dios Curiosamente Nuestra relación Con Dios Nos acerca Con nuestro prójimo No importa De qué nación Pero cuando Nos alejamos De Dios Es el proceso Inverso Nos alejamos También De nuestros Propios Semejantes No importando La nacionalidad A la que Pertenezcan Mientras Que el camino Gentil A la salvación Siempre fue Por obras O eso Pensaban Los judíos Recibieron La revelación De la salvación De Dios Por gracia Sin embargo En el tiempo De Jesús La diferencia Entre los judíos Y los gentiles Ya no era La gracia Los judíos Versus Las obras Los gentiles Más bien Ahora estaban Peleando Sobre qué obras Alcanzarían La salvación Mientras que Los gentiles Pensaban Que su Heroica Iniciativa Actos Y estilo De vida Los colocaban En el camino Hacia la salvación De la humanidad Los judíos Pensaban Que eran Ellos Los que estaban En el camino De la salvación Su salvación Propia Porque Por estricta Adhesión Obediencia Al precepto Cumplieron La ley Que Dios Les había dado La animosidad Entonces Era superficial Y artificial Por ambos Bandos Debajo De tanto Palabra Herío De la verborrea De los argumentos Tanto los judíos Como los gentiles Eran Uno Y el mismo Rebeldes Pecadores Contra La gracia De Dios Cada grupo Afirmando Que serían Salvados Por sus Obras Los judíos Y los gentiles Estaban peleando Por una religión De obras En esencia La religión judía Se había vuelto Gentil Por naturaleza Fue por esta razón Que Jesús Después de una larga Reprimenda A los judíos Por caer En el legalismo Y la mala Interpretación De las escrituras Tuvo que anunciar A los líderes Que Tu casa Te queda Desolada Dios Había llamado A Israel Para ser custodio Y proclamador De la religión De la gracia Para todo El mundo Este llamado De y hacia La gracia Era la identidad Misma Y la misión De Israel Y lo es Ahora también Para nosotros Como cristianos Fue por esta razón Que Pablo Luchó ferozmente Para mantener La gracia En el fundamento Mismo De la religión Cristiana Sus epístolas A los gálatas Que representa A los gentiles Y la epístola A los hebreos Que representa A los judíos Son un llamado Apasionado Al cristianismo Para evitar Seguir A Israel En su error Más grave Segundo Y en consecuencia La solución De Pablo Para este Problema crucial No eran Negociaciones Sociales O políticas En las que La ley Del antiguo Testamento Debía verse Parcial O totalmente Comprometida Para dejar Espacio Para que Los gentiles Se reconciliaran Con los judíos Más bien Pablo Llamó A ambos grupos A abandonar Sus posiciones Arraigadas En su dependencia De las obras Y aceptar La gracia De Dios En Jesucristo Cuando cada Uno de estos Grupos Aceptara La gracia De Dios Para reconciliarse Con Dios Entonces Se encontrarían En la misma Esfera Unificada Del reino De Dios Porque Tanto judíos Como gentiles Y ahora Como cristianos Se encontrarían A sí mismos Como parte Del mismo Pueblo De Dios Ciudadanos Del mismo País Y miembros De la misma Familia La iglesia Por lo tanto Por lo tanto La reconciliación Horizontal De los judíos Y los gentiles Radica Primero Y esto es Bien importante Experimentar Primero La expiación Vertical Esta expiación Se logra Solamente A través De Cristo Quien se encarnó Para reconciliarnos A ambos En un solo cuerpo Con Dios A través De la cruz Por lo tanto La iglesia Este espacio Donde se hace La paz Entre el judío Y el gentil No está construida Sobre la abolición De la ley De Dios Porque esa Es la ley Del amor Y la gracia De Dios La eterna Ley de gobierno Para todo el universo Creado Incluido Nuestro Pequeño Planeta Si Dios Fuera a reconciliar A la humanidad Consigo mismo Abrogando Su propia ley Entonces Y hay que poner Mucha atención La sangre De Jesús Y la cruz No habrían sido Necesarias Todo el plan De salvación No habría sido Necesario Más bien Dios reconcilió Tanto a los judíos Como a los gentiles Con Él Llamándolos A todos De regreso A Él Y salvándolos A todos A través Del mismo Cristo Y el mismo Espíritu Santo Parte Número 3 Aplicación A la vida Número 1 Después de miles De años De historia La relación Entre judíos Y gentiles Se ha vuelto Irrelevante Para muchas Iglesias cristianas Lo más probable Es que la iglesia Local O regional De nuestro lugar Este compuesta Principalmente Por gentiles Que no son judíos Y ni siquiera Están pensando En los judíos Sin embargo Al igual Que los judíos Nosotros Como cristianos Podemos Haber erigido Levantado Nuestros propios Muros de separación Entre nosotros El pueblo de Dios Y otros grupos De personas Muros que mantienen A las personas Alejadas Del evangelio Las buenas Noticias De salvación Pida A sus alumnos Que examinen Si tales muros Existen En sus propias vidas Y en la vida De su iglesia ¿Cómo podría La iglesia Permitir Que tales muros Sean derribados Por y en Cristo? Número dos Algunas personas Pueden interpretar Que la derribación Del muro Entre los judíos Y los gentiles Significa que ahora No debería haber Diferencia Entre la iglesia Y el mundo Y que la iglesia Ahora Podría vivir Según los estándares Del mundo Porque esta actitud No es bíblica Pida a los miembros De la clase Que consideren Como esa actitud Va en detrimento Va en contra De compartir El evangelio Con todas Las personas Porque el llamado A defender La causa De Dios Es santidad Y mantener El pecado Y un estilo De vida Pecaminoso Fuera de la iglesia Un llamado Legítimo Podemos discutirlo En clase Número 3 Algunos cristianos Pueden notar Que el muro Divisorio Entre los judíos Y los gentiles Fue erigido Levantado Por Dios mismo En primer lugar Especialmente Cuando ordenó A los israelitas Que se separaran De los gentiles Después de todo Jesús mismo Presentó A Dios Como habiendo Instalado Una cerca Alrededor De Israel Además Dios prohibió Estrictamente A los israelitas Casarse Con personas De otras naciones Incluso Pablo Advierte Contra Casarse Con no Creyentes Porque así Se evitan Muchos problemas Familiares Que muchas veces Trascienden Toda la vida La mayoría De la sociedad Contemporánea Parece proyectar Una perspectiva Más inclusiva Y no discriminatoria Sobre los matrimonios Mixtos Religiosos Teniendo en cuenta Esas observaciones Como explicarían Los miembros De la clase La afirmación De Pablo De que Jesús Derribó el muro Entre los judíos Y los gentiles Cuando la Biblia Parece clara En que fue Dios Quien construyó El muro Alrededor De Israel Y agradecemos Amigos Por su visita A este canal Que Dios Nos bendiga Amigos Amigos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.